Antes que nada, veamos un segmento del video anterior que toca el tema de Maladona por Parra Visible. La hora 10 trae el comienzo del film. La hora 10 trae el comienzo del film. 60 años del 2020. 60, 6, más 0, 6, más 2, 8, más 0, 8, más 2, 10, más 0, 10, 10. La hora 10. Señal de que por Valtar se entró sin ninguna oposición para una despedida que puede llegar a ser si se toma con inteligencia una unión de la grieta. Veamos cómo se puede llegar a unir una grieta en esta imagen. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Igrejian y hablaremos sobre los mensajes subliminales de vivo Armando Maladona. Con respecto al divial, a Jesús y el nexo con la Vía Láctea. Muy importante todo lo que va a salir de este video. Prestar atención. Por ejemplo, la mano de Dios de Maradona fue un 21 de 6. 2, 1, 6, 0, es el diómetro de la luna. En un contexto de luna llena. ¿Casualidad o causalidad? La mano de Dios de Maradona fue un 2 y un 6, 2, 1, 6, 0, igual a diámetro de la luna. En un contexto de luna llena. La mano de Dios de Maradona fue un 2 y un 6, 2, 1, 6, 0, igual a diámetro de la luna. En un contexto de luna llena. ¿Casualidad o causalidad? A mano de Dios, en el contexto al número 10, Diego y jugador número 10, tienen nexo en la tora con el dedo de Dios y los 10 mandamientos. Aparte la mano de Dios tiene nexo con el número 119, quinta luna llena desde el primero del primer mes hebreo al décimo barra 10. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. El primero del quinto mes es en luna llena el de IA número 119 del año lunisolar hebreo. Maradona. Marcó el gol, gold, oro, refinado. Marcó, marcos, cató en clave. Los dos arcos simulan las dos puertas del cruce eclíptica con la vía láctea. Esto explica la relación con el 1111 Juan Marcos. Marco barra marcos barra está todo en clave. Los dos arcos simulan las dos puertas del cruce eclíptica con la vía láctea. Esto explica la relación con el 1111 Juan Marcos barra santo grial. Éxodo 31 y 18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él del monte Sinai dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Seguinos con la mano de Dios nexo rocas o piedras. Metió su mano. Sacó una piedra. ¿Quién es la roca en Mateo 16 barra 18? Pedro o Jesús. Cuando Cristo usa el dedo en el contexto a la ramera, referencia esotérica con fuerte nexo con María Magdalena, estaba haciendo referencia al dedo barra mano de Dios. La mano de Dios de Maradona fue un 2 y un sexto, 2160 igual a diámetro de la luna, en un contexto de luna llena. Casualidad o causalidad, es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Nexo luna piedra salto del 10. Argentina barra argentum barra plata. La espada de Orión simboliza al hijo. La misma tiene referencia con el sexo masculino. Al chocar el sol con dicha mano es una obvia referencia al grial. Lo que no está claro, todavía, ¿cuál es la diferencia entre las dos puertas? Aparentemente el 21 de diciembre tiene referencia a la concepción y el 20 barra 21 de junio con el reino. Jesús dijo. Esporzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuraran entrar, y no podrán. Esporzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuraran entrar, y no podrán. 10 y 11 y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! Argentina barra argentum barra plata barra copa de José barra Benjamín barra santo grial. Al pan pan y al vino toro. Silver barra plata. Éxodo 34 28. Y él estuvo allí, con Dios, 40 días y 40 noches, no comió pan ni hervió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto con los 10 mandamientos. Concretamente, detrás de la mano de Dios, en el contexto al número 10, están los 10 mandamientos, en el contexto del verdadero Shabbat. La copa, en el fútbol, y en la mayoría de los deportes, tiene un fuerte nexo con la copa de la Santa Cena Cristiana. Paradójicamente, que un deporte, es paradójicamente que un deporte tan popular como el fútbol, tenga tantos mensajes subliminales y reálicos. Cuando Cristo usó el dedo en el contexto a la ramera, referencia esotérica a un fuerte nexo con María Magdalena, estaba haciendo referencia al dedo, mano de Dios. 10.11. Y él me dijo, ¿Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? ¿Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? ¿Es necesario que profetices otra vez sobre los pueblos, naciones, lenguas y reyes? ¿Es necesario que profetices otra vez sobre los pueblos, naciones, lenguas y reyes? 37. 3 más 7, 10. Aparece el 10 y el 33. En este año el año 2020 Maradona viaja a la Vía Láctea a los 60 años. 6 más 0 más 2 más 0 más 2 más o, 10. Cuando Messi llegó a la Vía Láctea a la Vía Láctea a la Vía Láctea a los 60 años. 6 más 0 más 2 más 0 más 2 más o, 10. Cuando Messi llegó a los 33 años. La parte de Argentina. Rosario está ubicada en el paradero 33 de Emilio Lionel Messi. En el monumento a la bandera, pirámide, en Rosario, en contexto con el paradero 33 está codificada la asunción de María Magdalena a los cielos. El 15 de agosto, día número 227227, Pipi, pirámide. La avenida de Mayo, construida para unir el Palacio del Congreso de la Nación con la Casa Rosada, donde se veló a Maradona, ubicada en la Plaza de Mayo. En 1884 se decidió su construcción y 10 años después fue inaugurada la avenida de Mayo, cubre un trayectorio de 10 cuadras. Ahí se vela a Diego Díaz Armando Maradona, 10 años de innovación, 10 cuadras y no nos podemos olvidar que en Plaza de Mayo están las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que le dieron el panuelo a Diego Armando Maradona para su velatorio. Le digo a Diego Armando Maradona, el mejor jugador de la historia y su fuerte relación con Orión. Sabemos que el partido mundial en México de 1986, en el que Diego Armando Maradona convirtió contra Inglaterra el gol con la mano, él mismo tituló la mano de ellos, tienen fuerte relación con Orión, debido a que dicho partido fue un 22 de junio, o sea, en contexto al solsticio de verano, en la misma puerta del Plata, Argento, Maradona, no es argentino por casualidad. La misma bandera de Inglaterra es una referencia a Orión, el país de la reina de los mares. E incluso otro dato interesante es que dicho partido fue en una llena, o sea, en el aniversario luni solar hebreo de la independencia argentina, que también fue en una llena. El fútbol mismo está diseñado en función a las dos puertas, o sea, la puerta de oro, 21 de diciembre, y la puerta de plata, 21 de junio. Esto explica la relación 11-11, Ishtar, con la luz como símbolo de la iluminación. La luz simboliza el hijo, o la estrella de Ishtar, Ishtar da luz a un hijo, o sea, el Grial. La espada de Orión simboliza al hijo, la misma tiene referencia con el sexo masculino. Al chocar el sol con dicha mano es una obvia referencia al Grial, lo que no está claro todavía cuál es la diferencia entre las dos puertas. Aparentemente, el 21 de diciembre tiene referencia a ella, perdón, a referencia a la Concepción y el 20 para 21 de junio con el reino. La copa que tiene en las dos manos Maradona es una referencia esotérica al Grial. La mano de Dios, de Diego Armando Maradona, simboliza al hijo que el mismo tuvo el 20 de septiembre de 1986. En fin, lo que es curioso, en un momento, Diego no lo había reconocido, pero que sí lo mantenía. Hoy en día ya está reconocido. También podemos ver la parte de Argentina. Rosario está dedicada en el Paralelo 33 de Emilio Lionel Messi. En el Monumento a la Bandera, Pirámide, en Rosario, en contexto con el Paralelo 33, está codificada la Asunción de María Magdalena a los Cielos. El 15 de agosto, día número 227-227, Pipi, Pirámide. Orden Gate, Puerta de Dios, Puerta de Oro, 21-22 de diciembre. Silver Gate, Puerta del Hombre, Puerta de Plata, 20 de junio. Argento, 20 de junio, Bandera, Argentina, Argento, Puerta de Plata, Argentina, Argento, Plata, Silver Gate. La mano de Dios, de Diego Armando Maradona, el mejor jugador, número 10 de la historia de su fuerte relación con Orión. Sabemos que el partido del Mundial México, mínimo de 86, en que Diego Armando Maradona convirtió contra Inglaterra el gol con la mano, que el mismo tituló la mano de Dios, tiene fuerte relación con Orión, debido a que dicho partido fue un 22 de junio. O sea, en el contexto al solsticio de verano, en la misma Puerta de Plata. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir a todo esto? A todo esto, Jesús había dicho, el que es libre de picado, que se atreva a lanzar la primera piedra. A Maradona, en el gol, con la mano de Dios, se lo trató de apedrear. Estaba rodeado de los ingleses, enojadísimos. Habrá cometido el pecado de la mano, supuestamente era la mano de Dios, como toda criatura de Dios. Los ingleses, libres de pecado, muy lejos, acuérdense de 1966, hablando de fútbol, campeonato en Inglaterra con Alemania, el robo terrible a favor de los ingleses, libres de pecado, sin hablar de su historia imperial, piratesca. Y bueno, y otra conclusión, muy, 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 muy raro y muy emocionante, que tanto Messi como Maradona tengan el 10 en los números, Messi en el nacimiento. Maradona, en el año de su nacimiento, hasta el año de su muerte, o de su paso a la Vía Láctea, Maradona, 10 y 10, y cuando Maradona viaja a la Vía Láctea, Messi, que es de los 33 años. Son números muy importantes para todo esto. Bueno, espero que les haya gustado y... Otra cosa, Maradona no pasó por nada en este mundo. La Argentina se la conoce en los rincones más inhóspitos del mundo, por Maradona, y no por la Germamate ni las vacas, por Maradona. Y Maradona es algo importante, no pasó en vano. No pasó en vano. Estuvo en contra de todos los poderes. Y el ejemplo más grande de su humanidad es que todo jugador se siente identificado con él, porque él defendió al jugador sin voz, ante los poderes mafiosos. Mimán de un mirar en salud. Esos. Gracias.